¡Piños y piñas! ¡Ay no! ¡Niños y niñas! En este video se darán cuenta que el 18 de mayo es el internacional del museo Y aquí en Ciudad Juárez Chihuahua tenemos un museo súper épico Que se llama La Rodadora Si tú has visitado el museo como yo, te acordarás de todas las exhibiciones padrísimas de ahí Exhibiciones como las de los dinosaurios La cama de clavos, el tornado, el evita, el mini esmar, las burbujas, la tilla que da vueltas, la pared de clavos ¡En fin! Son demasiadas y me tardaré mucho para decir todas Pero a mí me encanta donde puedo buscar fósiles y encuentro dinosaurios Me gusta ir a las burbujas, ir al mini súper y a donde puedo ser reportero por un día Es por eso que se me ocurrió hacer mis exhibiciones favoritas en mi casa Y tú también lo puedes hacer ¿Qué les parece si hacemos la primera exhibición? Que es la de reportero ¡Vamos! Estoy aquí, en las afueras Hay una tormenta Estamos en el huracán Kentucky Estamos en un huracán Desde que cayó el agua Fue a las ocho y media Y luego Estamos transmitiendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo Soy Juan Iglesias Soy Juan Iglesias Estamos Cayó el granizo con el agua No, para de ellos llaman Desde las nueve y media No pararon No quieren parar ¡Jush! Quédate en casa Quédate en casa Este es nivel ocho Estamos en la siguiente actividad Y son las burbujas Para eso necesitaremos Unas tijeras Jabón Agua Una botella vacía Una red Tey Y una navaja o un cúter Con este necesitarán Ayuda de un adulto Tres, dos, uno ¿Dónde estamos? Vamos a recortar la red Ya tenemos la red Recortada Pídele a tu papá O mamá Que te recorta así La botella Tenemos la botella Y luego ponemos La red así Ahora necesitamos Tey Agarramos el tey Y lo ponemos En la botella Ya quedó nuestra botella Y ahora vamos en el último paso Vamos a agarrar el jabón Y le vamos a echar al agua Vamos a revolverlo A divertirnos Miren las burbujas Estoy en paleontología Es una de mis áreas favoritas Es por eso que me vestí de explorador Porque así se visten en la rodadora Acompáñame a buscar los dinosaurios Exploradores Mis papás ya escondieron los dinosaurios Vamos Muy bien Vamos a contarnos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis A la siguiente exhibición Ya estamos en mi última exhibición favorita Y creo que ya adivinaron Es el Mini Esmar Miren todo lo que llevamos Un chocolate, unas galletas, esta es de cola de marín, estas son chanchichas, llevamos un canchito, unas bolitas, una agüita, una paleta payaso y una sopa de letras, una leche, una lechita, un anjito y unas papitas. Esta fue la exhibición del mini super, me has pasado muy bien este día internacional del museo, recordando mis exhibiciones favoritas de la rodadora, si tu fuiste la rodadora y te tomaste foto o video en tu exhibición favorita, déjame en los comentarios para saber cuanto te divertiste, hasta pronto. ¡Gracias!